El departamento de Antioquia es el de mayor índice de feminicidios en el país. En este momento se investigan al menos 43 presuntos casos y según las autoridades va en aumento. Las alarmas están encendidas entre las autoridades y los entes gubernamentales por el número de casos de violencias basadas en género registrados en Antioquia. Solo a través de la línea 123 durante este año van más de 4 mil casos registrados. Estas cifras son muy gravosas y hay que luchar de manera frontal como lo está haciendo el gobernador de Antioquia en este momento para que el departamento mitigue o mejor elimine las violencias basadas en género. Dentro de los principales delitos que se entretejen hacia la mujer está la violencia intrafamiliar con 4 mil 692 casos y los delitos sexuales con 936 reportados. Tenemos una lectura triste lo que está pasando en Antioquia y en el país. Más de 44 feminicidios en Antioquia es un dato impresionante y uno no puede perder la capacidad de asombro cuando este tipo de cosas pasan en nuestro departamento. Necesitamos educar a nuestros niños y jóvenes sobre el trato sobre las mujeres, sobre el cuidado de las mujeres y pues que no siga pasando esto en el departamento y en el país. Además de la línea 123 mujer, el gobierno departamental implementará otras estrategias como las casas de encuentro para las mujeres, ferias de emprendimiento y capacitaciones sobre todo en salud mental.